Es el super, super grupo de Renner Muñoz Un día escuché decir que los hombres nunca lloran Un día escuché hablar que los hombres jamás lloran Reían y sin pensar se burlaba de un adentro Que alguien pudiera andar al sentir un sufrimiento Decían que llorar no sería la de un hombre Decían que llorar no sería para un hombre Pero eso no es verdad Pero eso no se da Lloramos por la mujer que un día se nos fue Lloramos por el amor que no quiere volver Lloramos sin el dolor, sin los padres se nos van Lloramos por emoción y también por una traición Lloramos por la mujer que un día se nos fue Lloramos por el amor que no quiere volver Lloramos sin el dolor, sin los padres se nos van Lloramos por emoción y también por una traición Lloramos por el amor que no quiere volver 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 Lloramos por el amor que no quiere volver